Antioquia es mágica. A 4.080 metros de elevación, en el municipio de Urrao, al suroeste, el páramo del sol es el punto más alto de la geografía paisa. Y a varios cientos de kilómetros está el mar de Antioquia, ese que muchos no saben que existe, pero que se extiende por más de 520 kilómetros de costa en el Golfo de Urrao. En medio de todo esto, hay un territorio mágico esperando a que lo descubras. Valles infinitos, montañas que tocan el cielo, míticas quebradas y cavernas, caminos que nos recuerdan de dónde venimos. Historia, poesía, música, deliciosa gastronomía, paisajes únicos y gente maravillosa. Si juntas todos esos elementos, habrás descubierto la receta de la magia. Antioquia es mágica porque cada rincón de nuestro departamento esconde una historia, un sabor, una aventura, una sonrisa, muchas experiencias y grandes talentos. Nuestro reto es seguir enamorándote de nuestro territorio. Por eso trabajamos todos los días, para que muchas más personas descubran la magia de Antioquia y se animen a recorrer nuestros municipios, en los que podrán disfrutar de la gastronomía ancestral, artesanías propias de cada región, destinos naturales y la experiencia de la vida en el campo. Unidos. Gobernación de Antioquia. Mejoro. Mejoro. Necesité de Antioquia. Irm还是美o.